bueno mi gente estoy sumamente emocionado porque primero me acabo de bañar y segundo me acaban de llegar unas botas que busque en casa de la marca pinip ustedes dirán que marca es esa no es china por si acaso la cosa es que ustedes saben que nosotros como camioneros a veces pues queremos andar cómodos hoy hay lugares donde ustedes van a llegar y les van a exigir quizás tener botas de punta de acero o que les cubra el tobillo y si tú eres como yo que ando en unas zapatitos así pues probablemente no vas a poder entrar en esos lugares así que esta compañía se comunicó conmigo y me dijo te tenemos la solución por una fracción de dinero no por lo mismo que cobran verdad las botas que uno compra a veces que están en 200 300 dólares esto por la mitad del precio te van a dar a ofrecer a ti la misma calidad y yo creo que hasta más calidad todavía yo no he abierto la caja no he visto las botas todavía bueno vamos a ser sinceros si la abrí la vi pero no 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 he tocado más nada así que voy a abrir la caja cuando ustedes abran la caja esto les va a llegar así miren eso las botas van a estar cubiertas mira con bolsita vamos a ver yo no les he sacado todavía de aquí mira aquí está la bota como pueden ver water proof son a prueba de agua miren la suela una suela de trabajo de verdad me imagino que duran bastante tienen estas bolitas aquí yo no sé de qué son pero se ven cabronas miren esto miren ya entre después nada pero yo no esperaba que fueran tan exagerada porque cuando se comunicaron conmigo yo entré a su website yo vi que las botas están listas yo no soy tanto de bota y con tuyo tengo como dos pares en casa pero este yo dije contra no es por nada pero no se ven mal vamos a darle el break esto tiene esto vamos a sacarlo ahora yo quiero enseñarles algo porque yo vi algo en la caja y pensé que no lo tenía pero sí ok estas botas trae adentro esto verdad que es el insol y bastante cómodo es como en gel me imagino yo pero además de que trae esto si ustedes se fijan miren dentro de la caja que trae otro palmas ustedes pueden estar utilizando estas botas por días meses años se te gasta el insol tu coge pa y le cambian unas nuevas no tienes que estar comprando las ni nada por el estilo así que vamos a ponerse la para atrás yo soy malo poniendo los insols para atrás pero no mira esto fue bastante fácil así que vamos a ponernos estas botas yo lo que busco es comodidad además de verme bien ok no es por nada pero contra son bastante cómoda un íntimo mira cuando yo me mido este botas a cada jato casi siempre no sé por qué la bota en la parte de los dedos lo cual señaló es lo que casi siempre busco esta parte de por aquí por los dedos no sé por qué siempre las botas tienen como una costura por adentro que me molesta cada vez que yo piso lo que sea si me pego mucho como que a las paredes de las botas como que siento que me molesta y esta botas no tienen eso y si se siente un poquito apretado como en esta parte del pie aquí como que te aprieta un poco pero es como que como que están ajustadas ahí para que no se te salga porque si ustedes miran estas botas no están amajadas y no se salen para ningún lado pero la parte de al frente súper cómodo la parte de atrás de verdad que súper nítido de verdad que si la gente es ibera como yo esto está excelente como se ve uy bueno pero ahora parezco hombre es malo puso al hoy todo el día luego les voy a decir si bregan para estar todo el día con ellas puestas mientras estás conduciendo aunque yo sé que como camionero a nosotros no nos gusta conducir así verdad con un tenis puestos ahí siempre usamos chanclas pero para cuestión de trabajar si ustedes quieren trabajar salir están en flappes en differ se encuentran en momentos donde está lloviendo se ponen esto y el día de no ahora sí parezco gente mi gente súper cómodo les voy a dejar el link de su página de instagram para que vayan allí y capen su botita de verdad que están nítidas se ven súper brutales bronca en la manilleta